Ven a gozar, a bailar, a bailar, a cantar Este ritmo se ensalta con la chanchola Bailarás con la chanchola, cantarás este ritmo A bailar, este ritmo va a saltar, va a gozar Cantemos juntos y contentos Cantemos todos con dolor Haciendo a un lado la tristeza Ven y disfrutar esta canción ¡Hey! ¡Vamos! ¡Todos a gozar! Poniendo otro ladrillo en la pared del amor Poniendo otro ladrillo en la pared del amor Gozando el ritmo del espacio Gozando el ritmo, con, con, con Bailando pasos y más pasos Bailando pasos y más pasos Pondremos juntos el sabor ¡Hey! ¡Vamos! ¡Todos a gozar! Poniendo otro ladrillo en la pared del amor Poniendo otro ladrillo en la pared del amor Poniendo otro ladrillo en el amor Poniendo otro ladrillo en la pared del amor Poniendo otro ladrillo en la pared del amor Ven a gozar, a bailar, a bailar, a cantar Este ritmo se insalta Con la chanchola bailarás Con la chanchola cantarás Este ritmo a brincar Este ritmo pa' saltar, pa' gozar ¡Ay!